Hola, esto es Vistek, te loco en la juventud y esto se llama Generación Perdida Nadie quiere actuar, hablo de nuestra generación Tratajas en el tiempo, en el olvido se quedó Y todo está vivo, aquí nada murió Aquí lo inmortal es el pinche rock and roll Este amor antiguo, donde yo crecí Y las guerras raíces siempre le dio en mí ¿Dónde ha quedado su pasión? Como cuando se nos matemos a cada canción Porque toda acción tiene su razón Hemos venido por nuestra generación Por nuestra generación Soy muy importante, del cual quiero hablar Todo el mundo fina y nadie quiere actuar Hablo de nuestra generación Tratajas en el tiempo, en el olvido se quedó La calle nos enseña la cruda realidad Ya que levantarse ya conocías trabajar No es que estemos condenados, va a sufrir La vida es fascinante cuando sabes elegir La buena generación 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 Es el pinche Visega que es una récords